Entonces, estamos diciendo que vamos a hacer la superficie, vamos a trabajar este archivo, que es un archivo de levantamiento topográfico del trabajo final. Como ustedes pueden ver, acá están los puntos levantados. Algunos pueden decirle, profesor, pero yo quiero que los puntos no aparezcan o sean más grandes. Simplemente se vienen a Point Groups, acá, donde dice All Points, Propiedades, y acá abajo tiene URP completo. Entonces yo digo URP, cota solamente, solamente cota. Le digo Aceptar, entonces, de alguna manera ya solamente se ve la cota del terreno, no se ven los cotas. La marca, yo digo, botón derecho en Propiedades otra vez, y le digo URP, marca, puedo achicar o cambiar la marca. Es decir, quiero que aparezca un círculo con un punto, un punto acá, no que aparezca esta marca. Y quiero achicarlo a la mitad del tamaño, 0.5. Entonces, edito, edito el estilo, y todos los puntos ahora tienen esa marca. Entonces, cuestión nomás de acomodar, de ver cómo funciona esto. Muy bien, habíamos dicho que para modelar un terreno, cuando ustedes lo hacen a mano, tratan de formar triángulos, ¿no? Eso es lo que ustedes ya conocen como hacer la interpolación entre tres puntos y definir por dónde pasan las curvas de nivel, ¿no? Eso es lo que normalmente se hace en un programa de CIVIC 3D, un programa a mano, ¿no? En la topografía clásica, nosotros normalmente vamos uniendo puntos, uniendo puntos, hasta que vamos haciendo nuestra interpolación, un método de tales, un método de aritmético, cualquiera de los métodos de CIVIC 3D se hace lo mismo. Entonces, vamos a crear una superficie en el menú de ProToolSpace, en el espacio de ToolSpace, voy a poner esto acá arriba en Home primero, en ToolSpace, aquí donde estaba trabajando el grupo de puntos, aquí también hay una opción Surfaces, como habíamos visto, está vacía la carpeta, acá no aparece nada, entonces le digo botón derecho, crear Surfaces. Le voy a poner terreno, terreno TF, a ver, yo estoy pidiendo que lo personalicen, porque es muy común o muy fácil darle a mi amigo el archivo, me ruega, me ruega, me ruega, y ya toma, y entonces el bandido viene y hace sus cambios de capa, les cambia colores, y dice, ya este es mi trabajo final, y no hizo nada. Entonces, una muestra que ustedes no han hecho es que aquí pongan sus iniciales, por ejemplo, puedo poner TF y mis iniciales, eso va a impedir a que alguien piratee mi archivo, y al final sabré yo quién realmente lo ha hecho. Entonces, le digo OK a esto, ya está, sí voy a dejarlo como estándar, OK, ya está, ya se abrió una carpeta acá al lado izquierdo, en el lado izquierdo ahora aparece la superficie que yo he creado, terreno TF, trabajo final y mis iniciales, y aquí habíamos visto que hay tres carpetas o tres opciones. La primera es para colocar una máscara dentro de la zona de trabajo, si yo quiero poner una leyenda y quiero poner algo, tapa esa zona, la protege, no borra la superficie, pero me permitiría a mí colocar una tabla, una llamada, una leyenda. Puedo colocar cuencas, hacer un análisis hidrológico de mi superficie, y por último, también tengo las opciones de dónde voy a sacar los datos. La clase pasada del señor Villaverde nos explicaba en la fotogrametría que crean unos archivos DEM, ¿no? Esos archivos DEM, por ejemplo, acá están para ser importados, ¿no? O sea, yo puedo irme al IGN, comprar la data, de eso en un cuadrante y me voy a tener esa información. Entonces, ¿qué información tengo para importar? Yo tengo para importar esta información Point Groups. Entonces, aquí también está Point Groups. Voy a darle con el botón derecho, le digo Añadir, y acá están todos los puntos. Entonces, en ese instante, ya se creó la superficie. Ese borde amarillo me está diciendo que ya la superficie está creada. A ver, vamos a dejar el cursor del mouse quieto un ratito ahí. Entonces, automáticamente me dice que en ese terreno, en este punto, la poste es 105, 484. Si yo me muevo para acá, digo 105, 6, 13. Yo les estaba enseñando que hay diferentes formas de cambiar. El estilo en Civil 3D, como yo lo he repetido más de una vez, es una apariencia de las cosas. La superficie ya está creada, ya está modelada. Han vivido ya una triangulación. Si ustedes miran, yo les hice esto, selecciona la superficie con el botón derecho del mouse y le dicen Object Viewer, visualizador de objetos. Pueden visualizar la superficie ahí. Bueno, esto está maximizado. Acá está en estilo conceptual, pero en forma plana. Lo voy a cambiar al estilo Wide Frame. Wide Frame significa malla de alambres, recuadro de alambres. Entonces, giro y ahí están los triángulos. Los triángulos que hemos dicho que iba a formar, que deberíamos formar nosotros manualmente. Si es que el ingeniero Menezes, el grupo que les está enseñando, dice, dibujenme la topografía o creen la polonía, le va a ser realmente explicado los triángulos y empezar a dibujar las curvas en nivel público de base. Eso es lo que ha hecho Silvio en un ratito, lo ha hecho en menos de un segundo. Yo tengo otras vistas acá, por ejemplo, una vista conceptual que ya da la apariencia de una superficie en 3D. Ya tengo una superficie más o menos de 3D. Me está mostrando algo del terreno, algunas cosas que son medias irregulares. De hecho, el terreno es muy plano, no hay mayor problema con eso. Acá también tengo un modo realístico. Yo le estaba diciendo, creo que he puesto eso en el Facebook. Si ustedes quieren hacer algún aporte a su informe, pueden capturar esta pantalla. ¿Cómo capturan la pantalla? Print Screen o Imprimir Pantalla. Imprimen la pantalla y la capturan y la van colocando como parte del informe. Si quieren, no es obligatorio. Esto es un aporte. El día de ayer me sorprendió, estoy en su tentación también en la UPC, y un grupo como aporte, ¿sabe quién son? Es un presupuesto de trabajo. Acá, le salió bien bacán el presupuesto. Se han ganado unos puntazos con eso. No estaba en la lista, pero me han hecho el presupuesto. Yo les enseñaba a hacer el presupuesto. Entonces, ustedes también podrían hacerme el presupuesto. ¿Cuánto costaría hacer este levantamiento? Calculan el tiempo que les ha demorado y todas esas cosas. Bueno, entonces ya está la superficie ahí. Vamos a verla con curvas de nivel cada 20 centímetros, que es el requisito. Había enseñado que hay cuatro formas de ver la superficie. en Civil 3D. Una manera es cambiar las propiedades acá, venir botón derecho en la superficie, y decirle Surface Properties. Entonces, aquí cambian el estilo. Debo poner curvas de nivel cada 5 metros. No va a aparecer ni una. Una creo que aparecerá. Ok. No aparece ni una. En 5 metros no aparece nada. Debería aparecer la 105. No la veo por ni una parte. Acá está. Esta es la curva 105. La única. Y ahora después no hay más. Porque si hubiera 110, de repente por ahí aparece, ¿no? Pero no hay más. Bueno, esa es una manera. Otra forma, selecciono esta superficie ahí. Bueno, selecciono la curva de nivel, la veintiúnica. Selecciono la curva de nivel, y le digo Surface Properties. Aquí le puedo decir curvas cada 2 metros. Tampoco van a haber muchas. Bueno, ahí creo que dice cada 2 metros. Vamos a ver, me he equivocado. Pero va a ver. Cada 20 centímetros. Vamos a hacerlo de nuevo. Surface Properties cada 2 metros. Cada 2 metros aparecen unas cuantas curvas. Una por acá, otra por acá, por acá. O sea, nada. Voy a hacer la siguiente. Estamos viendo las formas de cambiar el estilo. Ya vi dos. La tercera. Pico acá arriba. Cuando yo pico una superficie, o pico un objeto de Civil 3D, el Ribbon, la cinta superior, cambia. De acuerdo a lo que yo haya seleccionado. Entonces aquí puedo decirle Surface Properties también, y decirle cada metro. Entonces ahora tengo superficies cada metro, creo. Sí, cada metro. Ahí tengo superficies oscuras ni cada metro. Este, esta de acá, que está apareciendo, aparece porque yo he activado, con estas tres líneas que están acá abajo a la derecha, acá, hay unos comandos de control. Voy a cerrar esto, voy a hacer. Se está tapando. Acá, hay unos comandos de control. Ya, los comandos de personalización. En esta lista, yo he activado la opción que dice Quick Properties, Propiedades Rápidas. Y las propiedades rápidas son este botón que está acá abajo, que está en azul, significa que está activado. Entonces, cuando yo selecciono algo, por ejemplo una línea, si selecciono una línea de AutoCAD, automáticamente se activa esta opción de Propiedades Rápidas, me permite cambiar de color, me permite cambiar de capa, y algunas otras propiedades rápidas de lo que he seleccionado. Igual pasa con la superficie. En la superficie yo puedo cambiar el estilo, y le voy a poner 20 centímetros de la mesa. Esta debería ser, esta debería ser la forma, o aquí debería estar la forma, cómo ustedes deben presentar su trabajo. Pero obviamente, si lo presentan así como está, lo estoy viendo en esta vista, si lo presentan así, en estas condiciones, obviamente no está bien. No está bien porque hay cosas y criterios que ustedes tienen que tener en cuenta. Primero, no me ha puesto el nombre todavía el señor, esto lo hizo Ray Banda, ¿verdad? Lo de Ray no me ha puesto los nombres de los pabellones, pero yo conozco la zona. Aquí miren, este es el pabellón de topografía. Y en el pabellón de topografía están cruzando curvas de nivel. Eso es ilógico, yo no me he metido al pabellón, no he puesto puntos ahí adentro, no sé los niveles que hay ahí adentro, sé que es plano, pero no sé la jota. Por lo tanto, no deberían pasar curvas de nivel por zonas donde yo no he medido, especialmente en zonas que ya están construidas. Entonces vamos primero a empezar a editar las superficies. Acá la cosa se ve simpática, ¿no? Aquí está el talud de caída que hay ahí abajo. Acá también está pasando lo mismo, ¿no? Acá hay una especie de invasión justo donde estamos. Justo en esta zona, ahí se está viendo esta cosa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, una de las primeras cosas que tenemos que lograr es editar las superficies. Para editarlas necesitamos ver los triángulos. Si no vemos los triángulos, no funciona. Me ha pasado, más de una vez, en estos últimos días que ya estoy también en entregas finales en la OPC, que los alumnos me preguntan esto, ¿no? Hacen lo siguiente. Seleccionan, seleccionan la superficie y dicen, aparece arriba, cambia el ribbon, cambia la cinta y aparecen los comandos, y acá se hace el comando de edición de superficie. Yo quiero decirle, por ejemplo, delete line. Quiero borrar líneas, profe. Me sale ese mensaje. Incluso me capturan esa pantalla y me la envían. ¿Qué dice ese mensaje? ¿Alguien sabe inglés? ¿Alguien está en el himno? Ah, ¿alguien me puede decir qué dice ese mensaje? ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Se olvidó? ¿Sí? ¿Se olvidó? ¿Se olvidó? ¿Se olvidó decir? ¿Quiere tener triángulos encontrados en esa pantalla para hacer esto? ¿Exactamente? Usted tiene que tener a la vista los triángulos para poder usar ese mensaje. Entonces, esa simple vista, así como está, no funciona. Entonces, ¿cómo vemos los triángulos? Bueno, yo tengo un estilo para eso. Mi estilo se llama edición de superficie. Acá está. Y ahí ya veo los triángulos. Ahí ya funciona. Cuando hacemos una malla de TM, voy a ponerle una pausa. Entonces me acerco. Y decía, desde este punto de acá hasta este punto, hasta este de acá, debería haber una línea. En esa línea morada. Entonces vamos a seleccionar la superficie. La selecciona. Pica en el botón. Acá está a añadir. Y el primero, a añadir línea. Selecciono este extremo. Y selecciono este extremo de él. Y automáticamente las líneas se borran. Ya no hay una línea que cruce. Por lo menos esta parte, de estas zonas. Pero también lo han hecho. Ya. Ya regresa. Acá abajo también hay otra similar. Acá también. Aunque aquí, sí, también. Se está interpolando mal. Aquí es borrar. Acá también hay una línea magenta. Está medio oscura. Es el límite. Entonces debería haber un punto desde esta esquina. Aquí les ha faltado puntos, ya vi. Ya. Hasta. Luego la línea magenta. Se me he perdido. Acá está. Ahí. Acá está la línea. Disculpen. Esta es la línea magenta. Esta que está. No es magenta. Es color rojo. Está seleccionada. Está partida. Ya. De aquí hasta acá. Vamos a hacer una línea ahí. Ya. Ahí lo tengo. Escapo. Ya. Porque se dice una otra cosa. Ahí está. Editar. Añadir línea. Entonces desde este vértice hasta este punto de acá. Si mal no me equivoco. A ver. Hasta este punto de acá arriba. Perdón. Ya re medio. No. Aquí hay otra. Otra que está mal. Que es este punto de acá hasta este punto de acá. Entonces así he ido arreglando algunas líneas que están mal. Ya está. Y ahora sí. Ya puedo editar. A ver. Acá arriba. Acá arriba. Casi todo está en su sitio. No hay puntos hacia adentro. O sea. Esto está en el límite. Acá sí. Pero eso lo vamos a corregir de otra manera. Entonces vayamos a borrar. Otra vez. Entramos en Edit Surface. Delete Líneas. Delete Line. Borrar líneas. Seleccionamos. Seleccionamos. Y al borrar. Se borran las curvas de nivel. Ya no hay curvas de nivel en esta zona. Obviamente acá no hay curvas de nivel porque no han levantado nada. Simplemente de repente han medido con Winch. Asumo yo. Han medido con Winch. O me están inventando. O han jalado de la foto. No sé. Ya. Hay muchos trucos acá. Bueno. Acá también puedo borrar. Acá en este punto. Bueno. Acá hay varias cosas que no están bien. Esto lo arreglé. Esto acá no lo he arreglado. Así. Esto está mal interpolado. Esto acá también está mal interpolado. Listo. Entonces ya perfilé las construcciones en este lado. En este lado decía esto también se puede arreglar pero no necesariamente añadiendo líneas. Añadiendo líneas se puede. A veces el programa no deja. Entonces otra alternativa es hacer el comando swap edge. Este comando swap edge. Swap edge le modifica la dirección de la diagonal del cuadrilátero. Cuatro puntos forman un cuadrilátero. Hay una diagonal. Si se hace así las curvas salen de una manera. Si se hace así se salen de otra manera. Entonces conforme yo quiera puedo cambiar. Entonces en este caso por ejemplo miren vamos a cambiar. Voy a tocar esta línea he cambiado la dirección he tocado esta línea y a la regla ahí. Ya no ya no deberían haber puntos. Acá les está faltando un punto en este extremo no se ha visto seguramente. Entonces voy a borrar acá del inline de esta gesta acá además. Ya no invado la biblioteca. Ya está todo ahí. ¿Ok? Entonces pueden ver cómo he estado corrigiendo la superficie de esa manera con comandos de línea. El comando swap edge ese comando que estamos hablando es un comando muy bueno. Es el comando que todos los que se dedican a este negocio usan porque me permite ver en tiempo real si se quiere decir cómo las curvas de nivel se van a camudar. Entonces a pesar de que las curvas de nivel pasan a ser un reporte y ya no son una fuente de cálculo es muy importante que el ingeniero sepa cómo se representa una superficie con curvas de nivel. Si estamos hablando de una superficie plana entonces la curva de nivel debería mostrar una superficie más homogénea. Si estamos hablando de una superficie con muchos desniveles debería mostrar las curvas muy juntas. Por ejemplo yo no sé no he tenido tiempo de revisar esto con mucho detalle pero por acá yo sé que deberían haber dos puntos. Los señores no han tomado dos puntos han tomado punto acá y punto allá. Vamos a corregir este pasaje acá hay un pasaje es la vereda del frente. Este punto que está acá abajo que es un punto que está en el jardín se está interpolando como en la esquina de allá. Entonces me está generando unas curvas de nivel como que ahí hay una pendiente suave. Vamos a tratar de representarlo. A ver voy a trazar una línea miren lo que se puede hacer con Sib esto es espectacular. Trazo una línea cualquiera en cualquier capa la tengo ahí en modo ortogonal selecciono esta línea ya es una línea cualquiera botón derecho y le digo Quick Profile perfil rápido ya perfil rápido entonces en el perfil rápido me salen dos cosas cuando hacemos perfil tienen la silueta del terreno es una cosa y otra cosa es la malla la cuadrícula que envuelve esa silueta eso se llama vista del perfil entonces tenemos perfil vista del perfil en inglés sería Profile y Profile View entonces aquí tengo el perfil voy a poner un perfil de tipo terreno ya tienen sus estilos ahí URP perfil de terreno ya está luego en la parte de la pista de la sección yo quiero ver sección o perfil longitudinal como les dije en los ciclos pasados yo les estaba dando una plantilla a mis alumnos que era de topografía exclusivamente con unas cuantas cositas ese semestre dije ya no les estoy dando la plantilla que uso en vías entonces esa plantilla que uso en vías tiene más cosas tiene más estilos entonces uso este estilo que dice vista de secciones ok pico un punto acá al costado y ahí aparece mi sección esa es la sección del terreno no se ve la grada no se ve la diferencia en nivel está todo como si fuera una especie de perfil asistible yo debería una lera una grada pero como no está editado no se puede visualizar vamos a ver si es posible de repente no tengo datos y estoy tratando de hacer algo que no puedo primero vamos a corregir esto con swap no más selecciono y le digo swap edge acá y vamos a modificar estas líneas a ver esta de acá la voy a modificar así ya esta otra la voy a mover así esta otra la voy a mover así esta otra acá esta otra por acá esta también la voy a mover mejor no sigue esta está mal esta de aquí ya está falta esta más listo regreso hasta acá realmente esto no se puede dice no se puede a ver esta de acá aquí hay un punto vamos a ver de repente ahí está miren he corregido he tratado de corregir no se si he corregido todavía la forma de como casa representa la vea como se ve el corte todavía se ve todavía le falta o sea yo les dije como debería tomar los puntos cuando hay una diferencia en nivel muy alta que ya tiene el punto arriba y el punto abajo para que puedan ver los cortes para que se grafiquen correctamente porque si no que va a pasar todo este punto acá y este otro punto allá va a ser esta superficie de esta manera entonces para editar eso ya esto usted ya o profe usted nos vamos voy a enseñarles como dirían algunos a mandrakear la superficie ¿cómo la puedo corregir? a ver acá simplemente en pantalla por ejemplo acá tengo dos puntos 824 y 821 3 centímetros no es nada o sea se puede decir que los dos están en el mismo nivel pero en cambio este está 826 también está en el mismo nivel yo debería tener debería tener 995 ya se me fue para arriba 845 acá está este punto de acá por ejemplo está más alto que la misma esquina del edificio eso está raro ya a ver mi línea está pasando por acá ya mi línea está pasando miren acá abajo la cota dice 104 465 y arriba 885 ahí están los 40 centímetros que yo decía hay una diferencia en el nivel de 40 centímetros entonces vamos a suponer que yo hago esto voy a poner mi línea un punto voy a agregar un punto acá esta misma cota a 105 845 voy a poner un punto acá pero no de autocad no de civil 3 no como si yo hubiera leído sino de superficie entonces entro al menú de editar superficies y le digo añadir punto entonces le digo quiero añadir un punto acá muy bien me dice ¿cuál es la cota? 105.845 ya está ahí estoy poniendo un punto en la parte superior ahora vemos en el perfil y efectivamente acá está mi plataforma 845 derechita y quiero poner un punto abajo 40 centímetros más abajo de donde he colocado este punto a ver esto no es F3 voy a hacer F3 ya entonces yo estoy donde estaba en esta esquina ya aquí agregué el punto 40 centímetros más abajo sería 105.8005 a ver voy a poner acá el costadito un punto de 105.8005 ya ya lo puse a ver qué pasó ahora cómo se ve mi superficie ahí está mi grado ahí está mis 40 centímetros entonces yo tendría que ir editando no he editado 40 no o sea solamente modificaba 4 centímetros debería ser 40 debería ser 48 48 48.5 entonces ustedes también pueden editar el punto a ver aprovechando ese error este punto que está más abajo voy a editar la línea swap ya primero voy a editar la línea acá antes de seguir hago mi edición acá swap edge ya con este comando voy a editar estas líneas para que se vea bien ya para corregir ese 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 tema y ahora sí ya está ahí ahora este punto debería estar en la cota 105.485 para ser a 40 centímetros exacto entonces tengo el comando de modificar punto ya a ver perdón modify ya selecciono el punto en este caso el aspa el aspa roja y me dice es el punto cuál es la cota la cota que tiene 108.805 yo de 105.805 y me haría al puesto 105.805 105.485 105.485 enter ahora sí vamos a ver cómo se ve el perfil y ahí está migrada ¿verdad? entonces esa es la forma como ustedes tendrían que morir si es que no fueron acá ya no hay profe ya no hay equipo todo el mundo está muriendo nadie saca no hay equipo disponible no hay quien me adquiere bueno acá hay una salida pero no es simplemente poner 40 centímetros ¿qué tienen que hacer? con su wichita ir allá empezar a medir esos niveles yo dije que solamente tomen puntos arriba y abajo en sitios donde hayan niveles mayores a 20 centímetros ¿por qué razón? porque las curvas de nivel estamos interpulando a 20 centímetros otra zona miren lo increíble que es este civil 3D vamos a arreglar este perfil ya porque está un poco feo vamos a arreglar este estilo editar estilo secciones voy a editar profile view style voy a editar este estilo aquí en graph no hay exageración vertical está uno en uno en grid vamos a quitarle este clip que dice acá voy a quitarle esta cota a la izquierda esto sí esto sí y esto abajo ok acepto ahora mi perfil está ahí ahora tengo diferencia de nivel de 20 centímetros esto está acá a 2 metros vamos a modificar esto editar profile view style vamos a modificar las los el espaciamiento está acá a 2 metros vamos a ponerle cada medio metro cada 10 centímetros acá solamente a la izquierda a la derecha también que los textos aparejan cada medio metro y los menores que no aparecen nunca están ahí ok vamos a achicar la altura de texto a 1.5 a 1.5 acá igual 1.5 la altura de texto la altura de texto recuerden que todo esto está quedando grabado para la posteridad si no ahora se pierden entonces por ahí lo vamos a tener después ¿no? bueno acá también esa columna de la izquierda también están bien feas vamos a seguir editando este estilo este estilo que estoy editando quedará grabado en su máquina los ejes verticales están verticales está bien los horizontales cada 20 metros nos vamos a ponerle cada 5 metros cada uno acá solamente tengo el botón ya está el tamaño corregido ok entonces ahora sí ya se ve más más decente vamos a achicar incluso estos espacios que están quedando acá no lo dejo ahí está bien entonces ese es mi perfil pero miren que hago yo con el perfil ahora esta línea que yo dibujé acá me la voy a llevar y la voy a poner acá yo he pedido que me hagan el perfil de esta rampa ya a ver F8 estoy con el modo ortogonal a ver mejor hago otra línea yo podía haber hecho la línea y actualizar quiero un corte un perfil en esta dirección ya que atraviese todo el terreno le digo botón derecho Quick Profile esta es la manera rápida también creo que eso es importante que quede claro que es una manera rápida de hacer terreno sí terreno ok secciones esto tiene un problema ahorita lo vamos a ver esta laptop para que vean que tan buena es tiene la cumplea en el 2009 ha tenido todas las versiones de Civil desde el 2009 hasta la esta del 2017 instaladas tengo instaladas ahorita 2010 2011 2014 y tengo también la versión 2017 espero que pueda instalar la 2018 porque ya los alumnos me están enviando tareas con 2018 pero se me ha colgado acá vamos a parar el video ya otra vez tengo la línea esta línea que he creado voy a decir botón derecho Quick Profile perfil rápido y en el perfil rápido escojo las alternativas de terreno en la vista del perfil de secciones que las acabo de editar ahí se cuelga ahí es donde se cuelga en hacer ese proceso vamos a ver si si hacemos algo dentro ya decía que más puedo editar bueno acá hay unas rampas que no las veo bien ya esta capa que está medio oscura es una capa rampa ya vamos a ver si la podemos arreglar este la capa rampa este punto debería tener un punto acá pero lo tiene acá en este lado entonces voy a hacer un cambio de orientación de esta línea ya hacerle un swap dentro acá edito swap edge de esta línea ya se arreglo entre comillas pero todavía le falta mira acá no puedo editar una cosa que no es ya está aquí les ha faltado un punto acá al frente si esta es la rampa entonces yo tenía un punto del mismo nivel acá al frente esto de acá también no tengo que corregir se están interpolando cosas que están en el jardín con la vereda acá también este árbol se está interpolando con eso no es les ha faltado puntos en la rampa realmente para que sea bien esté bien representada hasta donde no hay puntos hasta acá bueno eso vamos que viene hasta ahí la cosa está media rara le falta puntos este levantamiento ya digan de Ray Vandal que no no funciona así entonces estos estos triángulos también esta cosa está mal no vamos a editar vamos a borrar esas líneas del inline vamos a cerrar desde acá hasta acá ya edité esta parte esta es la escalera han tomado puntos en las gradas está bien eso no hay problema acá está la rampa vamos a hacerle swap edge continuamos con el swap edge acá aquí esta de acá debería de unir así las líneas son más paralelas ya hay que tienen que editar bien esto entonces estoy editando la superficie listo esto de las rampas de acá tienen que mejorar acá también hay una una mala interpolación miren acá hay un borde superior que es la baranda que está acá al lado del gabinete deberían haber puesto puntos arriba y puntos abajo puntos arriba y puntos abajo para que salga el desnivel entonces ¿qué pasa? aquí se está interpolando esta parte que está abajo con esta la línea viene acá arriba la vereda está acá arriba pero no han tomado ni un punto acá ahí tomó un punto acá arriba vamos a hacerle una línea vamos a añadir vamos a decirle add line añadir línea desde ese extremo desde acá desde ahí hasta miren han tomado de extremo a extremo hasta este punto a ver vamos a hacer un corte en este sentido ¿ya? como se vería un corte de este lado selecciono el corte le digo quick profile le doy la opción de terreno ok secciones ok ahí es donde se cuenta mi archivo no sé si está sufriendo por eso entonces bueno lo que yo estaba diciendo lo que hice hace un ratito fue agregar una línea entre estos dos extremos de la vereda esta es la vereda ¿ya? este no esa es mi polilínea su vereda está acá esta vereda ¿ya? entonces yo lo que hice fue agregar una línea entre este punto y este y en el otro extremo acá entonces para agregar la línea me fui a seleccionar la superficie le dije botón añadir ya le dije perdón acá añadir línea capturé este extremo de esta línea acá ya lo capturé y luego me vine al otro extremo al final de la línea acá pero automáticamente Civil me corrigió y me ha hecho todas estas me ha corrigido las puntas lo que no me sale son los cortes pero vamos a modificarlo ¿ya? bueno ustedes editen lo mejor que puedan traten de representar lo mejor posible acá ya vimos la teoría las superficies planas me van a dar curvas de nivel paralelo las superficies que están más juntas me van a dar curvas de nivel muy pegadas entonces el espaciamiento la equidistancia que estamos creando es de 20 centímetros voy a cambiar de estilo voy a ponerme en el estilo de curva de nivel cada 20 centímetros por si acaso de repente alguno de ustedes es curioso y le interesa hacer una presentación por rango de colores quiero que me muestre cómo es la superficie por rangos de tal cota a tal cota de tal cota a tal cota entonces vamos a entrar a las propiedades de la superficie acá arriba las propiedades y vamos a cambiar el estilo dentro del estilo yo tengo uno que dice rangos de cota ahí está abajo temático por rangos de cota para ver eso se van al análisis acá en el análisis cambio esta opción de elevaciones otra vez vuelvo a elevaciones hacer ese cambio está por 10 rangos voy a cambiarlo a 5 rangos nada más acá voy a decirle que me muestre una tabla de los diferentes rangos y esta flecha que apunta hacia abajo es la flecha que corre el análisis dice run analysis correr el análisis me ha sacado solamente 2 a ver vamos a ver si le pongo 10 que pasaba con 10 rangos análisis no vamos a modificar las propiedades ya tengo que modificar este estilo el estilo tiene acá un análisis por elevaciones este de acá que dice número de rangos cuantiles vamos a ponerle igual intervalo intervalo igual ok acepto análisis cambio de estilo me voy a poner elevaciones pongo 5 cotas de una gana ahora si me echo 3 por lo menos si le pongo 20 cuantas me hará vamos a ver 3 nada más parece que es por el tema de la precisión a ver otra vez vamos a cambiar voy a cambiar la precisión a 20 centímetros por acá está la precisión en elevación acá está la precisión la precisión dice 1 por eso es que está redondeando vamos a bajarlo al centímetro ya entonces le voy a aceptar otra vez cambio el estilo acá esto es porque para que el programa cargue los estilos ya la vista previa a la tabla le voy a poner 5 rangos corro el análisis y ya lo hizo ya me puso 5 rangos y ahí está las diferentes áreas inclusive de cada rango le digo a aceptar y ahí está por color el color que tiene rojo amarillo son los que tienen la cuota más baja verde son los que ocupan otro plano de cuota el azul el más claro es el que tiene mayor área más plano el por medio de cuota y el morado es el otro entonces esto me puede producir una tabla una tabla de anotación arriba añadir tabla de superficies surface leyente de cuál de elevaciones ya en dinámica dice que pico un punto pico un punto y ahí está mi tabla y ahí está mi tabla con sus diferentes áreas mayoritariamente esta superficie en tantos metros por abajo mil 600 metros que es relativamente plano lo que está en la cuota 105.33 en la cuota 105.89 en ese rango está la mayor cantidad de terreno bueno este es un análisis para los que son curiosos y quisieran lucirse quieren hacer algo diferente acá hay una alta obviamente estos son planos aparte estos no son los planos del informe se pueden hacer en imágenes y ponerlos también en el informe bueno seleccionamos vamos a volver a las curvas de nivel cada 20 centímetros una de las cosas que tienen que tener las curvas es su etiqueta si no me dicen cuál es la elevación no me dicen nada entonces tienen que entrar aquí en el mismo menú de anote la pestaña este botón que está acá arriba ahí escoge la superficie surface aquí escogemos surface single simple etiquetas mayores etiquetas menores ok añadimos y empezamos a seleccionar curva por curva a ver acá no seleccione bien que está pasando a ver ahí está ahí está la etiqueta ahí está la etiqueta la etiqueta está en modo de captura por eso que salen en los extremos ya acá en la rotonda por ejemplo cuánto es la cota en la rotonda 105 600 entonces tiene que tener en las curvas su etiqueta por lo menos por lo menos dos por curva puede ser que en algunos casos no mede tanto pero puede ser menos dos por alguien me puede decir profesor pero sus curvas están muy angulosas no si ustedes la ven están muy muy quebradas eso es cambiar el estilo nada más seleccionan la superficie botón derecho y le dicen edit surface edit surface style el estilo de la superficie aquí hay una opción en contours que dice smoothing suavizado está desactivado vamos a activarlo entonces está activo adictivo ahí y ahora mis curvas ya se ven más más suaves más angulosas ya se ven más más suavizadas ya como curvas ok entonces lo que estábamos hablando de hacer el perfil longitudinal voy a borrar esto y voy a hacer una polilínea ya ustedes tienen acá una capa vamos a crear una capa tenemos una capa eje creo que se llama acá abajo está bien trasero acá arriba vrpx vamos a crear con la capa vrpx es una polilínea que empiece acá abajo mira acá está su escalera ya está la escalera la rampa está medio pegada vamos a quebrar la escalera ahí vamos a hacer un quiebre de 90 grados y me vengo así y luego me vengo por la rampa acá hay otra escalera ya vamos a hacer esto paso otra vez otros 90 grados aproximadamente y me vengo por acá arriba hasta la puerta hasta la puerta de salida listo entonces tengo mi alineamiento ahí puesto creamos un alineamiento con esa información entramos al menú de alignment crear alignment from objects seleccionamos la polilínea ya está en la dirección que está siguiendo me marca esta flecha que aparece acá abajo le doy enter y aquí le digo vrp alineamiento el tipo con etiquetas vamos a poner etiquetas cada 20 dice voy a poner cada 5 metros etiquetas cada 5 metros le quito que me agregue curvas le digo ok pero ahora ya está mi alineamiento trazado donde empieza aquí hay una velocidad directriz vamos a cambiar estas de las etiquetas botón derecho le digo alignment levels aquí le he puesto un montón de cosas la geometría voy a borrar los dos últimos ya lo que es la velocidad directriz y las ecuaciones ya está ya borré la velocidad directriz y aquí está todo mi alineamiento una vez que ya tengo el alineamiento creado creo el perfil entro acá al menú de profile dice profile from surface para superficie perfil para superficie crear un perfil para superficie pico ahí el alineamiento que tengo bueno el número no se preocupen como está operando varias secciones se ha ido aumentando la numeración esto después se puede editar el nombre de la superficie añado ya añadí esta data acá se va a crear un perfil con este nombre acá cambio el estilo al estilo terreno ok ahí si yo le doy ok automáticamente el perfil es creado se crea y ya está almacenado en la memoria pero habíamos dicho que un perfil tiene dos partes lo que es el perfil propiamente la silueta del terreno y lo que es la malla o la cuadrícula que se hacía esto se llama visto el perfil si yo le doy ok queda el perfil grabado en el terreno porque no está dibujado para que lo dibuje tendría que picar el comando el draw in profile view dibujar en una vista de perfil entonces este es un wizard una especie de guía va a ir paso a paso entonces digo no lo voy a hacer con secciones lo voy a hacer con vista de perfil este vista de perfil lo puedo editar inclusive acá yo estoy poniendo por ejemplo cada 5 metros las marcas acá le voy a poner cada uno ya el tamaño de texto voy a achicarlo a 1.5 a 1.5 no tengo nada en el top por eso no lo hago en lo que son los ejes verticales a la izquierda voy a poner cada medio metro a la derecha cada 10 centímetros bueno acá al lado y achico la letra 1.5 1.5 eso es a la izquierda a la derecha hago lo mismo le pongo este punto 5 punto 1 y acá abajo 1.5 1.5 ya está digo aceptar ya está ya está mi estilo configurado me dice que la progresiva son 102 metros yo había calculado 80 bueno ahora con los quiebres he aumentado pero no algo 106 metros como máximo perdón la cota máxima y la cota mínima la edición esta parte es importante casi todos la pasan por alto es la parte que cuando ustedes deciden si van a poner van a poner etiquetas o no aquí dice labels aquí deben decirle sin etiquetas urp sin etiquetas si no en el perfil van a aparecer un montón de textos que les va a dar una apariencia media fea del perfil ya siguiente es que ya no pongo nada creo la vista en el perfil voy a picar un punto acá y ahí está mi perfil está con escala exagerada en este perfil está con la escala exagerada ya pero yo la puedo modificar selecciono mi perfil le digo el estilo edito el estilo y en graph acá donde dice graph le quito la exageración de 5 veces por 1 y ahí está mi perfil ya está todo el perfil obviamente que acá deberían salir siluetas más homogéneos la rampa la subida la bajada todo eso debería aparecer pero como no han tomado puntos suficientes no está apareciendo entonces ya yo tengo el perfil una de las cosas que ya hasta aquí es lo que ustedes pueden hacer y tienen que hacer para el trabajo final algunas cosas que podríamos hacer para aprender algo nuevo yo he puesto ahí el movimiento de tierras ¿qué pasaría si ustedes nos aburrimos de estos árboles queremos ahí construir una losa volver así tirando de abajo todos los árboles para hacer un concierto una feria cualquier cosa y nos olvidamos de todo el diseño mismos ingenieros como que somos entonces vamos a trazar una polilínea voy a ponerme en la capa 0 no tengo la capa eje 6 está bien es diferente voy a hacer una polilínea más o menos que borde toda la zona del área del área natural ¿ya? la zona del área natural aquí esto está me fui arriba otra vez otra vez porque me subí me puse en la parte superior polilínea acá abajo acá abajo ¿ya? continuamos bordeando esta cosa quiero hacer una plataforma en todo este sitio así donde estoy planteando mi terreno acá hay un quiebre ¿ya? entonces vamos a continuar por acá pasa la escalera volvemos la escalera esa esa era la rampa aquí está la vereda de aquí me vengo acá acá está la otra vereda la vereda está por acá volteo la escalera ya y coca y cierro y cierro cierro cerro se declose esa surface pero antes pero antes yo necesito darle una elevación a esto ¿en qué cota? yo tengo acá en medio la cota 105.43 ¿ya? y tengo acá la cota 105.60 vamos a ponerlos en la cota 105.4 ¿ya? que esta plataforma esté en la cota 105.4 o toda ustedes van a hacer la nivelación y ustedes van a obtener esta cota entonces hacemos eso vamos al menú de propiedades control 1 llamamos al menú de propiedades de autocad seleccionamos la polilínea y en la polilínea aparecen todas las propiedades y acá abajo en las propiedades de la geometría la elevación pero la elevación total no sé cuánto es es la que les voy a decinar 105.4 o sea toda mi polilínea ahora está en la cota 105.4 entonces con esa polilínea en esa cota voy a construir una superficie entonces selecciono y antes de eso entro a Surface creo una nueva superficie voy a llamar plataforma plataforma voy a poner ya de frente en el estilo de edición de superficie porque van a salir unas cosas por corregir edición de superficie acá ok acepto ya está aquí tengo que definir la data acá no tengo point groups ¿qué tengo? tengo esa polilínea esa polilínea la puedo llamar con un comando llamado breaklines breaklines es una línea de rotura una línea de falla que sirve justamente para hacer superficies homogéneas si ustedes fueran expertos en CIVI 3D en lugar de estar dibujando con líneas dibujarían las veredas con breaklines si dibujaras con breaklines automáticamente apenas generan superficie ya aparecerían los niveles aparecería todo pero eso requiere más experiencia requiere más tiempo entonces no es tan simple mejor es lo que yo sé una polilínea es suficiente le voy a añadir breaklines le voy a añadir es decir le ponen un nombre igual que en nuestra superficie plataforma listo seleccionamos no dice acá la línea breaklines o sea selecciono mi plataforma y ya está ya creé la superficie acá hay unos triángulos que editar entonces esto simplemente vengo acá de elite 9 como ya conocen ustedes si no lo hacen va a haber un error en el cálculo de movimiento de tierras acá también hay un quiebre recuerden todos los quiebres que han hecho en todos los quiebres que han hecho ahí tienen que borrar esas líneas que están de más listo ya está ya está mi plataforma este trazado esta esto si está bien listo entonces miren que tan simple que tan simple es modelar un terreno con civil 3D agarra quiero saber cuánto es el movimiento de tierra cuánto tengo de cortar cuánto tengo que rellenar para obtener mi resultado se van al menú de análisis arriba analyze y hay un icono que tiene verde y rojo civil 3D achura las cosas así los rellenos color verde y los cortes el color rojo ya cuando hagan sus carreteras van a ver en las secciones corte relleno corte relleno una cosa así bastante interesante entonces voy a poner el análisis eso aquí por dashboard análisis donde está acá está este es el panorama aquí a la derecha es una ventana que ahora sí es 3D una ventana de uso múltiple aquí ustedes pueden editar puntos pueden crear superficies analizar alineamientos es una ventana múltiple es como un hoja de cálculo en esta hoja de cálculo voy a prender este botón para que se vea el resultado voy a crear una nueva entrada crear una nueva entrada significa decirle al programa cuál es mi superficie base mi topografía básica y cuál es mi topografía de diseño o sea tengo que decirle al programa cuál es cuál entonces primero creo esto va a crear una superficie lo voy a llamar volumen ya y aquí abajo está la superficie base la superficie base siempre va a ser la topografía el terreno la superficie de comparación siempre va a ser la plataforma lo nuevo el proyecto y miren que es sencillo le doy ok ya está arriba me salen los resultados miren acá está el resultado bueno el resultado está a la derecha me dice que tengo que cortar cut tengo que cortar este es el corte 169 metros cúbicos y tengo que rellenar 10 metros en un momento ahí frente o sea ya me hizo todo el análisis yo quiero lucirme con mi jefe a dar un buen bolivo profe acá está ingeniero acá está mi reporte pican ese botoncito sale una página web una especie de y ahí está se lo dan en inglés para que le digan no sufra solo el señor Díaz podría traducirlo entonces se lo dan en inglés para que sepa que lo han hecho un buen programa ya está ya está su reporte acá ahí está el reporte el mismo reporte de cuánto relleno cuánto todo ahora no solamente eso no solamente eso ustedes esta información la pueden poner en el dibujo vengo acá y le digo en la misma caja hay un icono una letra A al costado pico ese botón pico acá y acá pongo mi reporte es un reporte que sale muy grande ya ves y gigantesco no se tiene no tiene una configuración muy adecuada pero vamos a deschicarlo escalamos unas 10 veces punto 1 ya está lo muevo y lo pongo en mi plano por si acaso he seleccionado un plano en escala 1 en 200 ya si ustedes hacen 1 en 125 de repente no van a tener espacio para nada van a tener que hacer otro plano no puedo acercarles a 1 en 200 ya si es que preparan sus planos pues miren ahí tengo espacio para el perfil mi leyenda mis tablas y toda la información que yo necesito ya hablando de eso antes de pasar a la última parte que es la sección de esta sala hay una documentación que yo quisiera así que todos la pongan todos los que han hecho con sí el proceso de trabajo que me den las estadísticas del terreno cuántos puntos han usado cuántos triángulos cuál es la la altura máxima la altura mínima la cuota promedio cuál es el área en 2D el área en 3D ya cuando se dice si el ingeniero no se pasa de dónde va a sacar todo eso imagínense ponerse a contar todos los triángulos uno por uno incluso le digo cuál es el triángulo más grande y el triángulo más pequeño ya lo vuelvo loco pero eso es muy sencillo miren entra al nombre de la superficie que quieren terreno que es nuestra superficie botón derecho surface properties otra vez siempre todos en la surface properties al final dice estadísticas ¿ya? y en estadísticas está lo que yo les estoy diciendo por ejemplo cuántos puntos se han usado se han usado 506 puntos cuál es la cordana mínima y la cordana máxima ¿qué es eso? la esquina inferior izquierda la esquina inferior derecha se acuerda la señorita Añado Paz me decía quiero llevar esta información y conseguir DEN en el IGN esas son las cordanas que tienen que llevar la esquina superior izquierda y la otra ¿ya? aquí está la elevación mínima cuál es la cuota mínima la cuota máxima y la cuota promedio luego un algo extendido cuál es el área en 2D levantada y el área en 3D porque son dos cosas diferentes una de las cosas es plana y otra cosa es con las elevaciones luego está la pendiente promedio hay una pendiente 2700 2700 significa que está aquí cuál es la que yo hice ahí de los 40 centímetros es un numerazo ¿por qué? porque está mandándome una pendiente casi vertical por eso sale así cuál es la pendiente mínima y algunas cosas del TIN ¿qué cosas TIN? ¿te acuerdas? lo he dicho los triángulos ¿no? triangulation irregular network una red de triangulation irregular y del TIN me manda esta información cuántos triángulos cuál es el área mínima del triángulo el área máxima el área promedio ¿no? se me da la dirección el grado más largo del triángulo esto ayuda mucho para poder hacer mi calculación si yo quiero sumar de cada 20 centímetros si el espaciamiento de mis primeros debe ser 5 metros ¿qué significa nada? hay un triángulo que tiene 27 metros que está fuera de foco está totalmente disparado yo no necesito corregir eso la única manera es ponerlo más puntos ponerlo más puntos ¿ya? entonces ahora esto de acá ¿cómo lo llevo al dibujo? ¿ya? lo tipeo una foto no nada de eso botón derecho en cualquier parte copy to clipboard cierran esto y hacen control-V pican y ahí está otra vez lo escalo 10 veces y ahí está mi recuerdo lo puedo pegar en Excel lo puedo poner en Excel a ver ¿qué pasa si lo pego en Excel? vamos a ver si lo puedo poner en Excel rápidamente acá creo mi archivo pego como está en la memoria ahí está le hago sus líneas esto lo puedo poner centrado esto centrado de hecho ¿saben qué? yo hago esto en mis planos ya mis mis topógrafos ya saben que lo único que hacen es este no, acá me va a caer fallo tengo que eliminar esta columna ya eliminé los títulos a ver vamos a quitarle esto un ratito lo que pasa es que los títulos estaban a la izquierda según la columna de más quisiera tener esa columna ya vamos a mover esto acá a la derecha mover esto acá y esto acá ya y esto había dicho que quiero centrarlo esto también centrado le voy a enseñar lo que usted la clásica de los alumnos ¿no? que es lo que hacen cuando yo digo quiero que esta tabla la lleven a Excel al AutoCAD al informe al plano le pongo todo a la derecha le pongo líneas y estoy listo le pongo líneas ya está hago copy copiar lo que hace en la clásica me vengo al dibujo y le digo Control-V pegar ahí está ya profe lo chique bonito esto es falta de criterio esto es falta de manejo de AutoCAD ¿ya por qué? porque las letras no están controladas uno manejo el tamaño de letras van a ser diferentes las letras de repente que yo estoy usando mi dibujo o sea voy a tener una desigualdad a veces las tablas mismas ¿no? ustedes tienen una tabla con todos los datos técnicos de la poligonada del PM de los cálculos del potenol de todo lo que hemos hecho yo quiero que me pongan la tabla de la base del cuadrilátero allá con todos sus datos técnicos con todo lo que es ángulo interno azimut rumbo coordenadas distancias del cuadrilátero principal entonces ¿cómo hago yo para pegar una tabla o crear una tabla pero una tabla de AutoCAD entro acá a clipboard acá hay paste y aquí hay una opción que dice pegado especial paste space special entonces en este pegado especial hay una opción que dice AutoCAD Entities acepto y ahora me queda una tabla de AutoCAD obviamente que esta tabla hay que modificarla hay que arreglarla primero lo escalo ¿no? control C perdón SC escalo esta tabla de buscarla también 10 veces punto 1 en la escala esta tabla es un objeto de AutoCAD ¿ya? esta tabla tiene los textos ahí están demasiado grandes funciona como una hoja de Excel por si acaso ¿no? es un objeto de AutoCAD aquí por ejemplo quiero estirar déjeme aquí puedo estirar mi tabla ¿ya? porque aquí hay textos que están adentro puedo este cambiar los estilos edit por ejemplo Table Style estilo de texto está en el estilo voy a poner en el estilo Legend puedo editar ahí las celdas editar los tamaños editar las propiedades indicador de color no sé si este es el indicador de color esta es la tabla ¿no? aquí tendría que seleccionar los textos y empezar a modificar sus estilos ¿no? ya es cuestión de que lo maneje un poquito esto sería un poco mejor que hacer un copy paste ¿no? o de repente por último un copy paste de esto de acá con su respectivo pero si van a hacer cuadros o tablas por favor hagan tablas de autocad o por último dibujen una tablita un offset allá manualmente pero no me peguen imágenes Excel ¿ya? no hagan eso listo la última parte que quiero mostrarles estoy mostrando lo que podrían hacer con Civil 3D ¿ya? vamos a hacer vamos a hacer una línea una polilínea mejor de acá que aparece atraviese todo el campo ¿ya? este campo que estamos haciendo quiero hacer en ese sentido quiero hacer un alineamiento voy a hacer un alineamiento de esa zona creo mi alineamiento desde acá crear alignment from objects ya está selecciono el eje la flecha ahí está la flecha muy bien las mismas propiedades las mismas etiquetas estas etiquetas cada 5 metros todo está en movimiento todo está correcto ok ya está creado mi alineamiento está ahí segundo el alineamiento pueden achicarlo en cualquier momento ustedes pueden venir y decir ¿sabe qué? me pareció que me quedó muy grande lo voy a achicar hasta acá entonces pueden modificar la dimensión en cualquier momento y eso se actualiza automáticamente en simple ¿ya? esto también porque acá al principio al final ¿verdad? al principio al final está fuera de área voy a meterlo dentro de la superficie ¿ya? porque si no voy a tener zonas que están fuera y eso no es muy apropiado igual acá voy a meterlo dentro de la zona donde está mi interpolación ya está tengo mi alineamiento segundo yo debería crear un perfil el centro acá la opción perfil crear profile from creation tools con herramientas no para terreno miren ahora ahora yo tengo si tengo acá la plataforma y tengo el terreno para el alineamiento tres que es el que he creado no tengo nada entonces voy a agregar terreno y voy a agregar plataforma para que se vean las dos me sale un perfil duplicado del terreno y me sale el perfil de la plataforma que está a 105.40 por ejemplo al terreno al terreno que fue primero le pongo el estilo terreno y al proyecto le pongo el estilo diseño ok lo dibujo en un perfil ya está tengo mi perfil acá ok siguiente 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 con etiquetas ya la primera va a ser sin etiquetas la segunda le voy a poner etiquetas sin etiquetas y está con etiquetas esta lo puedo editar cuánto es mi etiquetado cada cinco metros para quienes el perfil también voy a dejar cada cinco metros ok acepto ok acepto siguiente ya no tengo nada acá podría yo decir que me muestren el perfil cuál es mi zona de corte y cuál es mi zona de relleno le voy a poner cut area y cut relleno entonces en cut area tengo la superficie tal esta es la superficie tres y esta sería la superficie cuatro la otra sería al revés la superficie cuatro contra la superficie tres listo incluso puedo decirle que hachure me coloque lo que es en corte un corte en estilo corte lo que es relleno con el estilo relleno siguiente creo que la vista en el perfil ya pico un punto por acá y ahí está mi perfil la flecha está muy grande pero ahí está el perfil en rojo lo que es corte y en relleno esta flecha la puedo editar es editar el estilo del perfil edit profile label style edit labels esta flechita en la que es mayores no acá no es este es en el estilo del perfil el estilo del perfil edit profile aquí hay unos marcadores dice usar marca camino y hay una opción arrow voy a mejor apagar la flecha acá el arrow lo voy a apagar ya la apague ya me quede libre entonces ahí está mi pendiente ahí está mi proyecto eso es el perfil hasta ahí hemos aprendido ahora como hacemos las secciones las secciones transversales tienen que hacer lo que se llaman las líneas de muestra las líneas de muestra son unas líneas perpendiculares al eje que van a darme este el ancho entonces si la izquierda cuánto la derecha tanto más o menos para eso yo tengo que hacer una medición previa ¿no? cuánto mide más o menos de acá de este extremo a este extremo cuánto cuál es su medición aproximadamente 27 metros o sea si hago 15, 15 30 metros estoy sobrado voy a hacerle 20, 20 para que quede bastante cómodo entonces entro acá al sample lines la línea de muestra selecciono me dice el alineamiento enter selecciono mi alineamiento ya está le pongo los estilos estilos que son de etiquetas de las líneas le pongo el estilo de los terrenos este es estilo terreno ok este es estilo proyecto ok listo ok aquí establezco los rangos primero los anchos a la izquierda 20 metros a la derecha 20 metros si yo necesito hacer por ejemplo en las líneas rectas las tangentes se llaman líneas rectas 5 metros no tengo curvas no tengo espirales no importa al inicio de mi alineamiento si al final de mi alineamiento también ok ustedes miran ahí se crearon estas líneas son mucho más grandes que el área de terreno le doy enter ya está ya se han creado las líneas están incluso con sus progresivas cada 5 metros pero ahora lo más importante vienen las secciones yo vengo acá a mi programa a imprimir las secciones entonces tengo la sección sección views vamos a crear una sola primero para ver cómo es escogen de la lista cuál de todas las secciones quieren quiero la número 30 ya aquí le pongo un estilo ya siguiente el ancho 20 20 está bien la mínima y máxima en esa sección y cuáles tienen etiquetas cuáles no ni una tiene etiquetas sin etiquetas sin etiquetas listo estilo terreno proyectos siguiente no hay bandas creo la vista en el perfil pico un punto y ahí está mi sección el terreno ya ah ya está bonito si no pero profesor le está cortado vamos a cambiar el estilo botón derecho section view style y aquí en clip aquí le quitan este clip ya después todo lo demás está bien si quieren pueden poner etiquetas más juntas cada 5 metros por ejemplo las horizontales menores cada uno eso no aparece eso lo estamos poniendo cada medio metro cada medio metro ya está ah no este es cada uno perdón tamaño letra 1.5 tamaño letra 1.5 eso es a la izquierda a la derecha tengo que hacer lo mismo punto 5 1.1 1.5 y 1.5 listo ya edite mi estilo de sección ya se achicó se ve mucho mejor bueno ahí está ahora ahora como proteo mis secciones entro acá en la opción le digo crear multiple view crear multiple vistas sale la misma caja solo que ya no me permite seleccionar sale lo mismo desde el rango de donde a donde dejojo el mismo estilo que ya está editado siguiente le digo que las las dibuje en modo draft no lo voy a poner en un plano porque normalmente si puede ponerse en un plano sino en borro borrador todas que salgan en un solo orden siguiente el ancho el ancho 40 es mucho voy a poner menos 20 selecciono menos 20 y más 20 acá solamente chancan la M se va a aparecer después siguiente rango de elevaciones es variado sin etiquetas las dos si le ponen etiquetas va a salir una desgracia después borrarlas tienen que borrar una por una de las secciones sin etiquetas siguiente no hay bandas creo mis vistas en el perfil y ahí están todas mis secciones esto que antiguamente pues les tardaba un montón a la gente hoy día no es nada es una cosa de nada no les estoy pidiendo secciones pero si alguien la hace obviamente será recompensado generosamente ¿ya? ¿listo? creo que con eso tienen bastante para hacerle así bien perfecto bastante algunas cosas que yo les he hablado durante las clases por ejemplo un análisis hidrológico de la superficie quiero saber si llueve por donde corre el agua hacia donde discurre entonces tocamos la superficie que queremos trabajar en este caso la de las curvas de nivel y acá arriba miren está como la propaganda de sedapal una gota de agua es tan sencillo que vale la pena hacerlo ¿no? se llama water drop pican ahí ¿ya? sale esta ruta primero ¿en qué capa quieren hacerlo? yo creo que he puesto una capa hidráulica acá está mi capa hidráulica ¿ya? y acá si quieren un marcador al inicio sí en polilíneas en 2D si quieren también pueden hacerla en 3D pero en 2D ok y empiezan a simular la lluvia a ver vamos a ver ¿qué pasa si cae una gota acá? automáticamente sigue esta ruta miren ha trazado esta línea se viene hasta este arbolito a ver si cae al costado al costado al costado todo sigue esa ruta pero si cae más acá ya se viene entonces hacen una simulación de lluvia acuérdense de mí cuando lleguen su curso de hidráulica ¿ya? el profesor les dice aquí es lo que me muere o en carreteras quiere saber por dónde construir una alcantarilla simulo mi gota de lluvia estoy haciendo que llueva por todas partes ahí está ¿cuáles serían las rutas que seguiría el agua? según yo veo vendría así por acá si cae en esta zona buscaría este punto buscaría este punto vendría y bajaría por acá entonces yo tengo que construir un canal tengo que construir una alcantarilla para escurrir el agua ese sería así normalmente eso se hace con los jordones de nivel eso se hace con los jordones de nivel ahora ustedes tienen mujer entonces es una sola parte ¿ya? listo con esto cerramos nuestro archivo bueno bueno